Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, los recursos, la motivación y la inspiración para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una joven mujer y madre venezolana, Elimar Azuaje. Ella llegó aquí a Atlanta hace poco menos de un año. Llegó desde Venezuela con su esposo y sus dos pequeños hijos. Y hoy la invitamos a Inspiración Hispana para conocer cómo es el inicio de una hispana en ruta de su realización y qué valores trae para hacer mejor este país. Hola, Elimar. Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Hola, Marcela. No, muchas gracias a ti. De verdad, un honor. Y bueno, aquí estamos. A ver. Si salir de tu país es muy difícil, ¿qué los motivó a dejarlo? Bueno, la decisión de salir del país venía ya desde hace un año. Veníamos estudiando la posibilidad por la crisis que todos conocen que está viviendo mi país, soy venezolana, a nivel social, más que económico a nivel social. El cierre de puertas, el cierre de oportunidades. Yo tengo 35 años, mi esposo 36, somos una pareja joven todavía, con muchos sueños, en edad muy activa. Entonces, pues todo comienza cuando mi esposo trabajaba en la industria farmacéutica y el laboratorio se va del país, comienzan a cerrar todo. Y entonces, obviamente, ahí comienza a cambiar todo en nuestra vida, porque se desbalancea de alguna manera todo lo que veníamos construyendo. Y pues en ese momento estudiamos la posibilidad, pero dijimos, no, mira, faltan tanto tiempo para un cambio político, entonces vamos a seguir apostando, pues yo con mis emprendimientos, mi esposo con los suyos y su trabajo. Y dijimos, vamos a seguir, pues luchando, trabajando, haciendo lo que hemos venido haciendo siempre. En el momento en que se anuncia un cambio político, pero que lo que anunciaba era más perpetuar a los dirigentes que están actualmente, pues allí fue que mi esposo y yo, pues nos miramos y dijimos, no, la opción definitivamente es salir. Por mejoras, tanto para nosotros, pero ya también pensando en nuestros hijos, porque veíamos que cada vez el deterioro social era mucho más fuerte. Estar en zozobra, no poder salir, o sea, el sitio más seguro para nosotros era nuestra casa, salir ni siquiera a un centro comercial representaba algo de esparcimiento, por el contrario, era estresante, no había la posibilidad de llevar a niños a parques, precisamente por el tema de inseguridad, y pues todo lo que este problema social trae consigo. Entonces, poco a poco como que se fueron cerrando todas las opciones, y uno se iba sintiendo como peor, peor, peor. Y a partir de ahí entonces tomamos la decisión, y comenzamos a estudiar varios escenarios, Estados Unidos no era la primera opción en un principio, pero luego de estudiar, de revisar, pues las oportunidades, cómo podemos hacer, e incluso que en ese sitio hubiese gente conocida, en la que nos pudiésemos apoyar, encontrar, pues esa mano, incluso amiga, al momento de tener dudas, porque pues vivir en otro país requiere reaprender absolutamente todo. Entonces, fueron surgiendo señales de que este era el lugar, incluso directamente a Atlanta. No, mucha gente que conozco ha llegado y llega a Miami, o llega a Orlando, y luego es que va a otro lugar, pero no, nosotros de una vez veníamos con la determinación de que era Atlanta, porque precisamente aquí, pues varios amigos, que ya tenían tiempo, y que podíamos encontrar en ellos ese apoyo, sobre todo a nivel de orientación, porque uno, el hecho de venir con niños, te hace obviamente querer ir sobre seguro en muchos aspectos. Entonces, surge de allí la necesidad de emigrar, de verdad no fue darnos por vencidos, ni nada por el estilo, sino buscar mejoras para, sobre todo para nuestros hijos. En este caso, pensando un poquito más en el grande, Tengo dos hijos, Juan Pablo de nueve años y Marcela de tres, cumple cuatro ahorita en octubre. Ya en Juan Pablo, pues que está en una edad, entrando a la adolescencia y todo esto, entonces pues buscando mejores oportunidades para ellos. Bueno, y hablando de niños, ya nos comentaste un poco lo que viniste aquí con tus hijos, bueno, y qué tan difícil es emigrar con niños. Bueno, con Juan Pablo y Marcela, afortunadamente, ellos son los primeros en adaptarse. Para ellos la adaptación se hace muy fácil, porque pues dependen de papá y mamá. Pero sí hay ese temor como padres de, sobre todo en el caso de Juan, nuevas escuelas, nuevo idioma, pues una sociedad totalmente diferente. Sí había la preocupación de cómo él iba a enfrentar todo esto, cómo íbamos a manejar todos estos cambios. Nunca hubo un miedo de, ¿será que él va a extrañar demasiado a familia, al lugar? No, porque incluso Juan Pablo a la semana de estar acá, él decía, no, yo no me quiero regresar a Venezuela. Precisamente por las carencias que él estaba sintiendo ya a nivel, a nivel, sí, digamos, social, o sea, se había restringido el poder ir a un centro comercial porque era estar con la mentalidad de que si llegabas, cuando salieras, no sabías si el carro iba a estar o no iba a estar allí, o sea, imagínate tú. Entonces, era como que no, y nos inventábamos más bien cosas en casas, o en casas de amigos, y él comenzó a ver eso, comenzó a ver eso, y libre otra vez, puedo salir, tengo parques, tengo, puedo andar tranquilo, mis papás andan tranquilos, y yo creo que eso a él lo hizo cambiar. Además de que el último periodo de nosotros en el país, pues había una crisis bien fuerte, calles y avenidas trancadas, de hecho él estuvo prácticamente tres meses sin colegio porque no se podía acceder a los colegios, y ver todo eso para él como niño, pues obviamente al llegar acá y ver el progreso, ver edificios, ver parques, ver todo, la diferencia que existe, pues para él fue muy fácil decir, sabes que yo no me quiero regresar. Evidentemente están los momentos en que dice, extraño a mi familia, cuando vienen, pero afortunadamente él se ha adaptado muy, pero muy bien. Y pues para el caso de Marcela es mucho más fácil porque llegó muy chiquita, llegó de dos años acá, y para ella ha sido pues mucho más fácil todo lo que es el proceso de adaptación. Como mamá, pues informarnos absolutamente de todo, en el caso de las escuelas, obviamente volver a aprender el sistema de vacunas, toda la parte de salud, porque todo cambia dependiendo del país al que uno se va. ¿Qué nivel de fortaleza debe tener una mamá inmigrante con respecto a sus hijos? Porque yo sé que para tu hijo fue más fácil, bueno, para tu hija, para Marcela Mitocaya, fue más fácil que para el niño. Pero tú, háblanos de ti, ¿cómo te sentiste tú? Tener que dejar tu país, lo conocido, salir con tu familia, con niños pequeños, cuéntanos de tu nivel de fortaleza. Sí, bueno, en mi caso, pues Dios presente siempre. De hecho, en el momento en que tomamos la decisión, yo le digo a mi esposo, bueno, como todo, vamos a ponérselo en las manos a Dios y vamos a ver cómo fluye. Y todo fue fluyendo, pues se fue vendiendo lo que se tenía que vender, la compra de los pasajes, todo fue así como que de hecho muchas familias se sorprendió de lo rápido que fue desde el momento que dijimos sí y les comunicamos hasta ya, miren, ya tenemos pasajes y todo. Eso fue para nosotros, sobre todo para mi esposo, el mesiano, definitivamente estamos tomando una decisión correcta porque todo se nos ha dado así. Cuando en nuestra familia yo creo que cuando las cosas no se van a dar comienzan así como que a tener mucho obstáculo y nosotros decimos no, como que no es el camino. Porque de verdad Dios siempre presente allí y bueno, Diosito en tus manos y bueno, vamos para allá buscando esto. Siempre el propósito positivo, ¿no? Pero sí, en el caso de las mamás, yo creo que nos toca un papel súper, súper importante. Mamá, esposa, porque pues en mi caso yo asumí por el hecho de que pues veníamos con los niños, sabía que no iba a poder trabajar inmediatamente por Marcela no estar en edad escolar. Y sabía que pues mi esposo le iba a tocar pues salir a trabajar en algo que no era lo suyo, precisamente por estar en un país diferente, en horarios a lo mejor algo extenuante, Juan Pablo en una nueva escuela, todo eso. Entonces yo asumí que en mi caso me tocaba trabajar mucho en ser el apoyo de ellos. O sea, a lo mejor en los momentos en que hubiese algún decadimiento a nivel emocional de mi esposo o de los niños, estar yo bien para poderlos apoyar, para poder canalizar esas emociones. Y algo que sí nos propusimos fue conversar los momentos que tuviésemos, por más pequeños que fuesen, sobre todo en las noches, en el caso con mi esposo. Hablar un ratico, preguntar a Juan Pablo algo que le quedó muy claro desde que llegó. Fue, me vas a comunicar absolutamente todo lo que pasa en tu colegio, todo. Quiero saber con detalles, porque pues evidentemente por vivir en la sociedad en que vivíamos y conocer la sociedad en que estábamos, Juan Pablo era como todo niño, que tú le preguntabas ¿y cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Pinté y ya. O sea, y tú así como que no, ya va, pasaste seis horas en el colegio y solo pintaste. Entonces ellos, es normal que uno tiene que sacarle así como que, ajá, y no hiciste cualquier cosa y tal. Pero entonces algún acuerdo que llegamos con él fue, cuando tú llegues del colegio me vas a contar, o sea, mamá, llegué, me senté, hicimos esto. Todo con detalle. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar nuevo y quiero conocer todo. Entonces, y precisamente por saber si, hey, este niño me trató mal, o me está pasando esto, o estoy sintiendo algún tipo de incomodidad porque no hablo el inglés, etcétera, etcétera. Entonces, por saber todo eso, llegué a ese acuerdo con él y afortunadamente funcionó. Y lo que hacíamos era eso, o sea, mantener las conversaciones lo más posible esos primeros meses, primeros días. Y ser el apoyo, ser, en mi caso, pues llamar a mi esposo, decirle, no te imaginas cómo se bajó Juan Pablo del autobús con una sonrisa de oreja a oreja. Porque yo sabía que eso para él iba a ser así como que, hey, está valiendo la pena. Si Juan Pablo está feliz, esa era la misión. Entonces, ser ese punto de, hey, todos estamos bien, todos vamos a estar bien, fue lo que yo asumí como mamá, como esposa. Y bueno, en el caso con Marcela, pues igual. Saber a lo mejor, en el caso de Marcela le afectó un poco, fue, yo siento que a nivel de energía, mi esposo decía, Marcela está, Marcela está como hiperquinética. Y yo, no, no es que esté hiperquinética. Es que ella vivía en casa, y Marcela pasaba la mayor parte del día en casa de mi mamá, porque yo allí tenía mi oficina. Y la casa de mi mamá era una casa muy grande, con un patio muy grande. Y imagínate, entonces era, ella podía correr a sus anchas, subir escaleras, bajar, hacer de todo. Y llegamos a vivir en un apartamento pequeño. Evidentemente, toda esa energía que ella gastaba allá, la tiene atrapada en cuatro paredes de un espacio muy pequeño. Entonces, claro, igual yo procuraba sacarla al parque y eso, pero no era igual. Por raticos, o sea, mientras hacía otras cosas. Entonces, yo le decía, no es que ella esté hiperquinética, es que también está sufriendo un cambio. Pese a que para ella sea más fácil, o ella no lo manifieste por ser tan chiquita, para ella también está viviendo muchísimos cambios. Entonces, así fue. Yo asumí el papel y siento que a las mamás nos toca esa parte. Ser un poco, siempre lo comparo, ser un poco el guido de la vida es bella. ¿Sabes? El que le muestra a los hijos, la que le dice, no, mira, todo es de ellos, o sea, puede estar cayéndose el mundo, pero tú le dices que no, que eso es un huevo de video, que ellos están en un reality show. Y así, y eso venía yo creo que desde Venezuela con toda la crisis y todo. Entonces, ese yo creo que fue un poquito mi bloque. Mucha comunicación. Bueno, y hasta ahora, ¿cuál ha sido el reto más difícil que te ha tocado superar? ¿El reto que más difícil que me ha tocado superar? Bueno, yo siento que mi esposo sufrió un accidente laboral en su primer trabajo acá, y siento que esa fue la parte más ruda en el momento. Fue el momento más difícil porque fue así como que él dudó, él dijo, hey, ¿será que sí hicimos lo correcto? ¿O será, sabes? Hubo esa mezcla de emociones, de no estoy en mi lugar, no estoy haciendo... Hola. Hola, ahí. ¿Sí? ¿Ya? Te perdí, no sé por qué, no te podía escuchar. Sí, en ese momento fue así como que yo tuve que decirle, hey, no, o sea, esto, bueno, esto puede pasar, afortunadamente no pasó mayor cosa, fue algo en un dedo, pero fue muy traumático, pues para él, porque fue de cirujano, que podía perder parte del dedo, bueno, estar en otro país, no saber, entonces, en ese momento me tocó ser así como, decirme a mi hijo, hey, ya va, o sea, entiende la situación y yo siento que el reto fue ese, fue decirle, no, claro que estamos haciendo lo correcto porque todo ha venido fluyendo bien, bueno, estas son cosas que pasan, hay que evaluar y pues cambiar de trabajo si de verdad no te sientes cómodo, porque algo no estaba bien, pues en ese momento tu energía, o estabas pendiente de otras cosas, estás mortificado por algo, bueno, tratar de poner esa parte, no sé, de psicólogo, de apoyo, para que él otra vez volviera a su estado, porque de verdad se ha portado como un guerrero, lo admiramos, yo cada vez que puedo se lo digo, se lo resalto, pero sí, evidentemente son momentos difíciles, esa parte, la parte emocional, jugar con, sobre todo con esa, con esa parte emocional de, de que no se pierda la estabilidad en la familia, yo creo que es el reto más grande. ¿Qué consejo le puede dar a esas mujeres jóvenes que quieren emigrar? Bueno, si quieren emigrar, mira, el consejo es infórmate de todo lo que puedas acerca del lugar donde vas, afortunadamente tenemos internet y ahí aparece absolutamente todo a nivel legal, a nivel de moneda, otra cosa que les recomiendo, pues salir con el mayor ahorro posible del país, en este momento para los venezolanos es difícil, muy difícil, este, pero si no, buscar una mano amiga que, que a la que le puedas decir, hey, recíbeme en tu casa, es difícil, pero mira, sí se puede, y conmigo lo hicieron, yo lo he hecho ya con, con algunos familiares y lo haría con amigos, este, un mes, un mes, un mes, porque más que a nivel económico, en ese mes puedes trabajar, hacer un ahorro y ya comenzar tú aparte, a nivel emocional cuenta mucho tener a alguien cerca, para no sentirse tan perdido, porque no es fácil evidentemente el proceso, pero sí, informarte, saber que vas a mejorar, que las puertas se van a abrir, que evidentemente vas a comenzar en oficios que no tienen nada que ver con lo que hacías, con lo que eras, y algo que les digo mucho, porque me ha pasado que he encontrado mujeres con las que he trabajado, en algunos oficios, que yo les digo, ay, ¿y qué estudiaste? Este, este, y hubo una vez que una me dice, ¿qué estudiaste tú? Y yo, no, bueno, yo soy periodista, soy, tengo una, bueno, yo explicándole más o menos, y ella me dice, no, lo que pasa es que a mí no me gusta decir, lo que yo estudié, porque yo aquí no soy nadie, y sabes, o sea, yo le dije, ya va, lo que pasa es que a mí no me define mi título, o sea, no dejes que tu título te defina, claro que eres alguien, o sea, eres fulana de tal, te pares aquí, o te pares en Japón, o te pares en donde sea, tú eres por tu esencia, vales y eres muchísimo, o sea, a ti no te define un título, no te define una especialización, no te define, como dice, como dice Rubén Blades, te define tu carácter, así de sencillo, o sea, te define la fuerza, la fortaleza interna, tus capacidades aquí y en Pekín, entonces yo siento que eso es muy importante, saber que donde tú estés, el título no te define, lamentablemente muchas personas, ah, porque yo soy tal, no, o sea, el título no te define, te definen tus conocimientos, eso sí, evidentemente tus conocimientos van a contar en cualquier lugar, pero eso es muy importante, ir a donde quiera que vayas con la mejor actitud posible, informarse de todo y buscar manos amigas, no tener temor de conocer, de preguntar cualquier cosa por más tonta que parezca, porque, pues, dicen que más tonto es el que no pregunta, o sea, y se queda con la duda, pues, yo siento que esa es la mejor recomendación que les pudo dar. ¿Cómo nace Mamá en Contexto? ¿Qué te llevó a abrir a Mamá en Contexto? ¿Eso lo traes desde Venezuela o es algo que creaste aquí? Sí, no, Mamá en Contexto viene desde Venezuela, nace un poquito después de haber nacido Marcela, este, y surge porque yo venía haciendo muchísimas cosas, yo suelo ser muy creativa, y en estos días hablaba con una amiga que, pues, es una de mis coach, y me dice, sí, lo que pasa es que en ese aspecto te pareces mucho a mí, en que eres creativa y las cosas te salen bien, entonces, bueno, si te sale bien un ramo de flores, entonces la gente te dice, ay, ¿por qué no montas una floristería? Y si te sale bien un escrito, ay, ¿por qué no escribes un libro? Ay, entonces, es así como que, bueno, y te salen bien las cosas, entonces uno se desenfoca, y yo venía así como que haciendo muchísimas cosas, y además, pues, estudiando, trabajando, haciendo, pero yo decía, si hay algo que yo nunca dejo de ser, donde me pare, es mamá, desde que tengo a Juan Pablo, o sea, yo puedo estar en el banco, puedo estar estudiando, puedo estar creando, puedo estar haciendo lo que sea, pero yo estoy pendiente de la hora de salida de Juan Pablo, yo estoy pendiente de las vacunas, yo estoy pendiente, o sea, yo no he dejado de ser mamá, entonces, definitivamente, yo decía, definitivamente, cuando nos convertimos en mamá, somos mamás en el contexto en que nos paremos, y de ahí sale mamá en contexto, era una forma como que, yo decía, a mí me gusta escribir, en ese momento yo estaba ejerciendo en la parte de redes, justamente, y yo dije, yo voy a usar, yo quiero usar las redes sociales para algo positivo, porque, pues, hay muchísima gente que las usa para muchas cosas negativas, yo quiero, pues, yo estoy muy pendiente siempre de mi propósito de vida, entonces yo decía, bueno, si a ti te gusta escribir y te sale bien, y además estudiaste para eso, y tienes la posibilidad de este nuevo medio de comunicación que llega a tantísima gente, pues vamos a aprovecharlo bien, entonces yo decía, bueno, qué mejor que aprovecharlo contando mis experiencias como mamá, como mamá, como mamá en todos los contextos, o sea, como mamá emprendedora, como mamá en la familia, como mamá en las curiosidades, como mamá, este, en el marketing, como, bueno, entonces, de ahí surge mamá en contexto. ¿Y hacia dónde quieres llegar con este proyecto? Bueno, mamá, en contexto, yo he compartido, comparto muchísimas cosas, pero lo más importante, o lo que más he querido transmitir es los valores, los valores de la familia, para mí eso es súper, súper importante, y de hecho, ahorita justamente estoy ya pronta a terminar una certificación de coach, y he estado trabajando muchos ejercicios con mi hijo mayor, Juan Pablo tiene nueve años, y está como que entrando a ese periodo para el que nosotros nos hemos preparado durante su crianza, que es esa temida adolescencia, ¿no? Por todo, es ese periodo así como que, oh, por Dios, tengo un adolescente en casa, no puede ser, entonces, haciendo muchos ejercicios con él, dije, ¿sabes qué? Esto es, porque vengo buscando, obviamente, qué target es mi target, es la mamá, mi target son las mujeres, que son mamás, y que son emprendedoras, y que, pues, quieren saber cosas buenas para sus hijos y todo, pero, pero yo decía, es que yo quiero llegar como que a un punto donde sé que, primero, hay falta de información, y hace falta muchísimo apoyo, y yo ahorita, pues, Elvis y yo hemos criado a Juan Pablo, y estamos criando a Marcela, dentro de los parámetros, pues, estoy totalmente de acuerdo con la crianza positiva, con la crianza de valores, este, he estudiado muchísimo sobre, sobre todo, sobre crianza positiva, este, pero más preparándonos para que haya esa adolescencia con el menor trauma posible, para que nosotros podamos asumir, y Juan Pablo pueda enfrentar ese, ese periodo que le va a llegar, inevitablemente, con todos los cambios que dé la carrera, con la menor cantidad de momentos malos posibles. Entonces, dije, hace, creo que dos semanas, ya haciendo la certificación, y estudiando con él, dije, esto es, o sea, este va a ser el, el, hacia allá va, hacia allá voy, con mamá en contexto, hacia allá quiero encaminar mi certificación de coach, ayudar a familias en esa parte, o a prepararse para esa parte, para ese periodo tan fuerte, que es, pues, una etapa de la vida. Tengo muchas amigas que se dedican a la edad temprana, que también es súper importante, y de las cuales aprendo muchísimo, y estoy aplicando muchas cosas con Marcela, este, y hay mucha gente trabajando sobre todo con niños chiquitos, pero, parece mentira, en ese momento tenemos tantos miedos, ese momento de la adolescencia, y estudiando me he dado cuenta de tantas cosas, y sobre todo en la sociedad en que estamos actualmente, hay muchas cosas que me preocupan. Entonces, pues, la mejor forma, pues, es ocuparme en lo que yo pueda, dar ese granito de arena, entonces, mamá en contexto, va a ir hacia allá, es lo que viene, de hecho, ya los miércoles estoy hablando sobre adolescencia, sobre, y de hecho lo dije cuando comencé, yo me estoy preparando para mi parto del adolescente, así como me preparé para parir a Juan Pablo y a Marcela, un año antes, dos años antes, con vitaminas, con lectura, con doulas, con entrenamientos de lactancia, etcétera, etcétera, los papás deberíamos tener la conciencia de prepararnos para el parto de ese adolescente, que inevitablemente tengamos una familia estable, una familia completa, o sea, que hayan todas las condiciones dadas para que no haya molestias, las va a haber, porque son cosas hormonales, emocionales, que inevitablemente pasan, pero qué bueno que tengamos las herramientas para saberlas enfrentar, entonces, hacia allá vamos. Ok, responde en breve. ¿Mamá o periodista? Mamá. ¿Ejercer de nuevo o emprendedora? No, emprendedora 100%. Si tuvieras la capacidad de tener un super, superpoder, ¿cuál tendrías? Superpoder. Uy, está difícil. No sé, hacer sonreír a la, no sé, proteger y hacer sonreír a la gente, sacarla de sus momentos malos, no sé, creo que por ahí iría la cosa. ¿Te gustaría agregar algo más, Elimar, antes de terminar? No, bueno, muchísimas gracias, de verdad, muy honrada, te sigo desde que llegué aquí, buscando precisamente, creo que llegué a ti por un hashtag de mujer emprendedora en Atlanta, algo por ahí llegué a ti, y te sigo desde que llegué, leí tu historia en la página web y todo, y precisamente me identifiqué contigo por ser extranjera, que ha logrado hacer cosas muy buenas acá, sobre todo muy buenas dentro de eso que me gusta, dentro de los valores, de lo bonito, ¿sabes? Este, y de verdad me siento muy agradecida con esta oportunidad, y bueno, nada, igualmente a la orden, te vi, estuve contigo en una de tus, de las conferencias el día del evento de la Asociación Latinoamericana, y bueno, de verdad, excelente todo, y no, súper agradecida, y bueno, contenta de seguir acá, actualmente estoy promoviendo el Club Latinx Monatlanta, que es justamente un grupo para reunirnos, para conversar, surge más como, lo que quiero es lograr un grupo de apoyos entre mamás, entre mamás, entre mamás que son emprendedoras, que necesitan el consejo, que necesitan la orientación, que necesitan incluso la promoción, este, hey, yo te apoyo, vamos a promocionarte, vamos, tienes algún evento, tienes, vendes esto, estoy, siempre he estado de acuerdo, y me encanta el consumo consciente al emprendedor, sé que detrás del producto de un emprendedor, de un emprendedor hay una gran historia, y, y es precisamente lo que estamos haciendo, ya, creo que este sábado tenemos nuestro segundo encuentro, son momentos de esparcimiento, y bueno, y estamos haciendo talleres entre nosotras, precisamente en varias áreas, pues, invitadísima, Marcela, este, son eso, son momentos de esparcimiento, un cafecito entre mamás, para contar, para, para, para hacer nuevas amigas, para salir de la rutina un poco, este, y bueno, nada, de verdad estoy contenta con lo que ha estado pasando, allí están invitadas todas las que, las que nos escuchen por allí, este, si eres mamá, estás en Atlanta, pues, bienvenida. Y si no estás, estoy segura que muy pronto. Ah, no, pues, igual, sí, sí. Que te sigan en las redes, y muchísimas gracias de nuevo, por aceptar nuestra invitación. No, no, gracias a ti, de verdad. Gracias y a todas, muchísimas gracias por escuchar, y espero verla de nuevo en los corredores virtuales de hispana realizada.com, o en persona. Gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.